Continuando con la visita por Singapur y el jardín Garden by the Bay, después de salir de los conservatorios pasamos por esta interesante exhibición que explica el comercio de las especies exóticas como la pimienta, clavo de olor, no es muscada, acacia, etcétera. Más adelante encontramos esta estatua gigante de 7 toneladas en bronce de un bebé durmiendo, hecha por el escultor británico Mark Quinn. La estatua está balanceada en un brazo y parece flotar sobre el césped. Debajo de esta gran cúpula en forma de flor de lotus, que es el museo de ciencias y arte, encontramos un jardín de flores de lotus, que es uno de los más grandes que he visto. Y como todo en Singapur, muy bien cuidado y muy llamativo. Para terminar el día y decirle adiós a esta ciudad, compramos boletos para subir al observatorio que está en la cima del Hotel Marina Beysan. Esas tres torres con una piscina en la cima de ellas. Desde este punto se obtienen vistas panorámicas de la ciudad y la mejor hora para subir es al atardecer, cuando se aprecia la puesta de sol y todas las luces mágicas de la ciudad. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video